La semana que viene habría alguna posibilidad, como pide la oposición, de que se presenten los ministros Caputo, Pose y también Estrucener. Lo cierto es que la sensación que tenemos es que la política sigue preocupada por la política. Nuestro objetivo en el Congreso es explicar con los mejores técnicos, con la gente más capacitada y con la que más detalle podía brindarle a los diputados sobre el contenido y sobre las aclaraciones que había que hacer con la ley. No veo por qué la política está tan preocupada por los nombres y no están preocupados por que quienes los vayan a visitar les expliquen al detalle cada uno de los puntos de la ley, porque en definitiva no es ese el objetivo. No estamos discutiendo una ley extremadamente importante y que muchos tienen muchas dudas y muchos cuestionamientos. Bueno, estamos enviando o hemos enviado a los mejores en sus áreas. No entiendo por qué la política sigue privilegiando o sigue más preocupada por nombres que por contenido y por esencia, lo cual también lamentamos. No entiendo por qué mucho.